En otra de nuestras escapaditas. Miren a Mari. ¿Qué es eso Mari? No te estás viendo. Estoy enfocando únicamente el mojito. Miren, tienen un pedacito de caña. Miren la cara de ella, miren la cara. Caña. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de esto. Antes los movedores de las bebidas eran de plástico de colores. Entonces aquí tienen una cubana aquí que va a venirle este mojito. Miren. 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 Mari. ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Ok. Esto es un restaurante que se llama Havana Central. Está en el centro comercial de Mainland Park en New Jersey. En la US1. La carretera número uno de acá de New Jersey. Este es un mall bien grande. Uno de los más concurridos aquí. Así que aquí estamos. Le decimos comer y pues nos fuimos clasiquen cubano. Oye mi hermano. Me gusta. Y bueno, lo vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. mire una margarita en un lugar cubano vamos a probar esto a ver cómo nos va le digo ya mismo entonces aquí nuestra amiguita está viendo que va a comer como yo estoy en un restaurante cubano yo en la entrada hay un menú es más el que están viendo ahora mismo ese menú de ahí yo escogí ese ese que están viendo ahí ese fue el que yo escogí el sándwich cubano mira acaban de llegar aquí mira con las masitas de la entrada que vamos a tener las masitas con tostones pues yo cogí un sándwich cubano si estoy en un restaurante cubano pues yo cogí un sándwich cubano cuando yo vi todo lo que tenía mira todo lo que tiene mira eso míralo míralo por eso fue que lo cogí entonces maris está aquí que todavía no sabe que con el mar y que va con costillas y yo ropa vieja y ahorita la decimos ok miren las masitas están bien buenas tienen ajitos están tostaditas pero blanditas por dentro vamos a probar la condomito con el chimichurri vela vamos a probar un tostóncito miren se ven que están hechos acá de verduras no son congelados sal están para mi gusto para mi gusto a mi me gustan más tostaditos pero están buenos no hace falta sal En otras palabras, todo esto pasó la prueba. Como ustedes pueden ver, el aperitivo ha sido eliminado. Mientras yo me estaba comiendo eso, yo le estaba comentando a Mari, en Puerto Rico, para la gente que son de otros países en Puerto Rico, tú comer carne frita con tostones o con mofongo, mofongo es plátano frito, majado, ahí estoy por dentro mojadito, bien chévere. Eso es algo como uno de los platillos nacionales, o sea, en Puerto Rico se come mucho eso. Y yo acá, estando en Nueva Jersey, pues, mientras me comía eso, me sentía que estaba en Puerto Rico porque los tostones estaban frescos, no eran de freezer. Y la carne, la peculiaridad que tenía, es que estaba tostadita, pero cuando la mordía por dentro estaba jugosita, mano, estaba súper blandita y jugosita. Así que, prueba superada. Ok, pues aquí vamos por la segunda ronda y mira, nos acaban de traer un mojito de guayaba, o con sabor a guayaba. Pues yo se lo doy a mezclar a Jimmy, miren la cara de Jimmy, porque Jimmy va a mezclar ahora. Prueba eso, y a ver si tiene pruebas superadas. Yo estoy tan molesto de hacer esto. Imagínate, mira, el mojito tiene un pedacito de caña, una chica cubana ahí. Sabe bueno, sabe bueno. Sin embargo, el paladar mío es más cítrico, salado, por eso yo siempre estoy con bebidas más cítricas. Esto es más dulzón, como usted ve, tiene hasta una caña. Este, overall, entiendo que el trago está bastante bueno, pero para mis gustos, pues, a mí me gustan los cítricos. Así que yo sigo con la margarita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, mi gente, nos acaban de traer la comida. Mari, ¿qué tenemos por aquí? Ropa vieja con arroz amarillo y tostones. ¿Qué ropa vieja como talla? Ropa vieja es carne desmenuzada, estilo cubano. Estilo cubano, arroz amarillito. Y tostones para... Y tostones, y también la cara de ella, mira. En mi caso, lo que ustedes están viendo aquí es un sándwich cubano. Y este sándwich es de la mata, o sea, de como se supone que se haga, con pernil, con el jamón ahumado, el queso suizo, los pepinillos, etc. Con unas papitas wedge. Bien, mi gente, ahora le vamos a meter caña a este sándwich. Este es el verdadero. Mostaza. Vamos a probarlo. Y mostaza también. Sí, no, si no tiene mostaza, no es cubano. Vamos a probarla a ver si está la misma. ¿Cómo está el pan? Primero, déjame decirte, déjame darle otro bocadito. Bueno, el pan está bastante bueno. No sé si está equivocado porque está tostado, no sé si es de agua, pero está bastante bueno. Bueno, la carne, por lo menos el pernil se siente, el jamón se siente bastante mojadito, o sea, que no está seco. Y el queso se siente bastante bien. Overol está bastante bueno. Normalmente he ido a muchos sitios a pedir un cubano y a veces me preguntan que si lo quiero con ensalada, que si quiero mayonesa. Y yo, que están disparateando a esta gente. Así que, 100% recomendado. Las papas, vamos a probar estas papas aquí. Son la wedge con ketchup. Están bastante frescas. Obviamente estas papas lo que las distingue es que ellas por fuera son tostaditas y por dentro pues son como que más blanditas. Y cumplen con el cometido, así que, 100% recomendado. ¿En serio? Nos jodimos ahora con este. Te puedo asegurar que este individuo no ha hecho un huevo frito en su vida. Ahora de la noche a la mañana es un catador de alimentos profesional. No me juegues. Mari lo va a probar. Vamos a ver la carne vieja, la ropa vieja, carne vieja, ropa vieja, whatever. ¿Cómo está eso? ¿Está bueno? ¿Cómo se siente? ¿Bien este esmenuzá? ¿Se siente esmenuzá? Bien esmenuzá, como decimos en... Y ahora vamos a probar el arrocito amarillo. Esto me acuerda el arroz de mi abuela, mamá. Ahora vamos a mezclarlo aquí con la carne. Porque hay que probarlo así. Está bueno. Los tostones que ya los probamos ahorita. Ahora, ¿qué tostón? Un tostón sin sal es como... Bueno, ese es boricua, así que por eso mismo, de hecho, al boricua le gusta el tostón con sal. Con sal. Vamos a ver. ¿Cómo se sienten? ¿De frízen? No. No, naturales. Con fresco. Este de Missouri está bien cargadito. Para que se sienta ahí, ¿no? ¿Se siente? ¿Recomiendas este plato? Claro. 100%. ¿100% recomendado? 100%. ¿Sí? O sea, tú le dirías a cualquiera que viniera a este mall, a Habana Central, y se comiera este plato de ropa vieja con arroz amarillo y tostón. O sea, yo no soy experta en covina cubana, pero para tu gusto, está recomendado. Ahí está el postre, mira. Oye, él se llama Chris. Él fue nuestro mozo por el día de hoy. Chris, estás bien. Chris, te tengo que decir que el sitio está bastante nice y la comida ha estado bastante decente, así que gracias por el servicio y por la comida. Gracias por la transmisión. Gracias por la transmisión. Gracias. Pues bien, mi gente, miren, un flancito. Vamos a darle muerte a esto, a ver qué es lo que pasa. Bueno, chicos, no podía faltar un buen cafecito cubano. Sí, señor. Bueno, ahora Mari va a probarlo, a ver si pasa a la prueba del flancito. Prueba un flancito así, solito, sin whipped cream, para saber cómo está. Vamos a ver cómo está. ¿Qué pasó? ¿Te gustó? Oh, Dios mío. Hace tiempo que no me comía un flanc. Tan bueno está. Tan bueno. Ahora, con whipped cream. Ahora, con whipped cream. Claro, con whipped cream. Que esto no es normal, esto es de gringo, pero bueno. Nosotros no nos comemos con whipped cream. Vamos a ver. No, ¿verdad? No. So, aquí está el flanc. Ya Mari dictó, así que... Nos vamos como lo que es a lo natural, un flanc. Y es de vainilla. No quiero probar si lo hicieron de queso. Y ahora me toca el turno a mí. Vamos a probar este flanc a ver qué tal está. Vamos allá. Está bastante bueno. 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 Vamos a dejárselo a la nena porque ella está en pie, ¿verdad? No lo sé. Este individuo cada vez que dice, está bastante bueno, me recuerda cuando estaba en la escuela y nos tocaba ir al comedor escolar a almorzar. Y terminábamos con ese flanc mar cacedo, tan guaito que era. Ya usted sabe cómo es. Y esto también, el café, bastante bueno. Overall Mari, ¿te gustó el lugar? Sí. ¿Te gustó el lugar? Sí. Pues, la pasamos bien. Simplemente salimos un ratito, nos encontramos con este restaurante, Havana Central, y aquí comimos. Bueno, para estar en un mall, yo considero que de un 5, yo me atrevo a darle a este restaurante 4 puntos para estar en un mall. Y la comida está bastante decente. Sí, es importante mencionar que los precios para velar no son baratos. En cuestión de, por ejemplo, una margarita, que son casi 10 dólares, normalmente en algunos sitios están en 6, 7, 8 dólares, dependiendo del lugar que vaya. En cuestión de la porción de comida, sí, la porción de comida es bastante generosa. Y se le añade, pues, postones, y si le añade esto, pues, te vas a sentir lleno. Pues, nosotros nos vamos a llevar parte de la comida, porque realmente, este, si lo que comimos, plasmasote de los postones, es bueno. Así que, sí, está bien. Y los tragos están, están buenos, pero lo mismo. Está un poquito caro. Pues, ya ustedes vieron, todo es la localización, gente. Porque hay veces que tú te vas a otro lado y te encuentras que puede ser un sitio, tal vez, un poquito más cachendoso, por decirle una palabra. Y los precios estén como aquí. Cuando aquí, pues, al lado de este restaurante, tú lo que tienes son fast food, porque esto es un food port. Esto es una parte del mall donde hay muchos tipos de fast food, restaurantes de esos, de comida rápida. Y encontramos este, que es servicio, ¿verdad? Plateo, servicio a la mesa. Así que, esto era todo, mi gente. Gracias por estar con nosotros otra vez en otro video. Recuérdense, darle like a este video, suscríbanse al canal y, sobre todo, denle a la campanita para que le lleguen los videos. Mari, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Será hasta la próxima ocasión. ¡Silla! Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón te estás Y ya no quiero a nadie más No tengo ni quiero pasarla Vamos, vamos de fiesta Bueno, ahora Mari va a probarlo A ver si pasa a la prueba A ver cómo está A ver si pasa a la prueba